En lo que vaya el gobierno, se han creado más de 700.000 empleos para los jóvenes, logrando diminuir la tasa de desempleo juvenil del 21,5% a más del 17,5% que es la meta del Plan de Desarrollo y Prosperidad para Todos. En este momento estamos en una tasa de desempleo juvenil del 16,9%. Sigue estando muy alta, pero también sabemos que se ha venido mejorando para que así los jóvenes puedan encontrar un empleo, su primer empleo como tal. Y hemos llegado a unas metas muy importantes, como fue el 13,9% a través de desempleo juvenil del diciembre del 2013, la tasa de desempleo más baja en la historia en materia de juventud. Sí ha mejorado últimamente en calidad de empleos que obtienen, pero eso tiene que ver directamente con temas como educación, cómo las empresas generan empleo y cómo generan empleos de calidad. Digamos que ahí hay diferentes formas de medir el empleo y si uno se da cuenta las formas como se mide el empleo, la ocupación de los jóvenes en Colombia también se mide, que aunque sí ha mejorado que los jóvenes estén ocupados, digamos que no ha mejorado la calidad muchas veces de esos empleos. Hay jóvenes que están contratados, como hay jóvenes que tienen solo contratos verbales, hay jóvenes que tienen beneficios como que les pagan sus vacaciones o tienen ciertas primas, como hay un gran porcentaje de los jóvenes que están empleados no tienen todos esos beneficios. Cuando uno se pone a comparar la calidad del empleo de un joven con un adulto, si está todavía en... hay mucha desventaja entre los jóvenes y los adultos en esa calidad de esos empleos que tienen los jóvenes. Existen diversos tipos de empleo para los jóvenes, donde estamos viendo ahora un dinamismo muy fuerte en redes sociales, en creación de aplicaciones, donde el mismo ingenio de los jóvenes tienen la capacidad de volver a crear aplicaciones, donde se han creado aplicaciones tan exitosas que están siendo rentables en otros países, como también jóvenes que quieren ser empresarios, donde no importa lo que se quieran hacer, tienen un proyecto de vida. Y para eso creamos un portal, creamos el portal Sí Joven, donde pueden encontrar toda la oferta del gobierno reunida en un mismo lugar. Van a encontrar las convocatorias de becas que tiene ICPEX, tiene Colfuturo, también van a encontrar las convocatorias que tiene el Ministerio de Comercio, que están en cabeza de impulsa, también el que tiene el Fondo Emprender, los que tienen el Ministerio de Cultura para que el joven pueda cumplir con sus sueños, donde los recursos están disponibles. Esas leyes sí han favorecido en cierta medida y lo que buscan es favorecer en temas específicos a los jóvenes, cosa que antes no había. Antes la legislación era muy pareja entre los adultos y los jóvenes, lo que hacen esas leyes es crear incentivos para que las empresas y las pequeñas empresas tengan una serie de beneficios y con eso nivelen los salarios que le pueden pagar a personas entre 14 y 28 años.